¿Cuál es el protocolo de los Grammys? O sea, para que te presentes ahí, de los Latin Grammys. Ellos lo escogen. No hay nada que puedas hacer al respecto. O sea, una cosa fue la nominación y luego, ¿cómo fue el que te dijeron? Pues, o sea, es que hay comités. Entonces, el comité del show, o sea, se pone a oír todas las canciones nominadas y pues ellos hacen su show. O sea, pues como un productor, tú sabes, ¿no? Oye, necesitamos una persona así, necesitamos una persona sana, necesitamos que este es una mujer, que este es un chavito, que este es un señor. Que haya una canción movida, una tal. O sea, ellos arman su show, pues como cualquier productor. Entonces, no es que tú puedas pedir cantar, simplemente... Te dice. Si tú les funcionas y tu canción le funciona, pues te van a hablar. Entonces, a mí me hablaron y me dijeron como, oye, queremos que tú seas la apertura del show con Lupita. Entonces, pues, me imagino que para ellos fue como interesante, pues éramos como dos chavitas jóvenes que cantando mariachi, una canción muy clásica, pero era nueva. Como mujeres aparte, ¿no? Dentro del mariachi. O sea, como que pues para ellos fue interesante y pues ya me hablaron y yo, oye. Pues bueno, lo buscaron a mi management, ¿no? Y ya yo como, what? ¿Ya sabes? Y me habló Lupita como que, oye, Nora, que no han contestado un correo. Y yo como, what? ¿Ya sabes de qué? Y yo, no mames. Y ya, pues, te eligen y te eligen. Igual a los presentadores, igual a todo. Todo está... Es más, hasta los artistas, ¿en qué fila van sentados? ¿Te está pensado? Este, pues sí, o sea, es que es un show. O sea, pero los Oscars son igual, o sea, todos, porque pues ellos buscan un show que va a ver la gente en la tele. Y lo tienen que armar bien. Sí, pues no va a estar alguien arbitrario en la primera fila cuando salga las cámaras. Sí, o sea, no iba a estar mi papá y yo en primera fila. O sea, pues obviamente iban a poner a Bad Bunny y así es como, sí, pues, obvio, ¿no? Y ya, pues, estuvo muy padre. Y a raíz de eso te fuiste a España, Madrid. Sí. Tuve una gira de seis shows. Sí, tuve una gira allá. ¿Pero eso fue decisión propia o fue como, ah, mira, ya hay público? No, porque justamente Fabián, mi manager, es español y gracias a él conocí artistas de allá de España. Y ellos tenían shows allá y me dijeron como, oye, pues, estaría padre que vinieras a cantar. Y yo como, ah, bueno, entonces les hablé a los de la embajada de allá, de México, y les dije como, hola, soy tal. Me invitaron a unos shows. No sé si les interesa que yo también haga uno. No, que sí, de una a venta. Y yo como, ah, bueno, va. Entonces, como que también mi manager ya me consiguió como dos shows en lugares pequeños, obviamente. Sí, por eso me dio la atención porque no había un antecedente de que tú tuvieras un público. O sea, ¿cómo se hace? Y digo, también tú como business manager me imagino que tienes este, ¿cómo se dice? El análisis del público al que, o sea, para hacer una gira necesitas hacer el estudio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Vas a gastar una dineralis. Sí, 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 sí. Ajá. O sea, ver a qué público, cuál es el lugar más apropiado para los oyentes que tienes en tus plataformas, cosas de esas. Sí, sí. Obviamente hicimos todo ese análisis. Entonces, canté, por ejemplo, en un lugar que se llama Libertad 8. Que es como este lugar donde cantó todos los artistas internacionales en su momento la primera vez en Madrid, ¿no? Natalia Lafourcade, este, es más, creo que también los de Silandera. Pues, Oscar, los quieres. Libertad 8, ¿sí? Libertad 8, sí. O sea, como que es el lugar de la patadita de buena suerte, ¿ya sabes? Y canté ahí y estuvo bien padre. Yo pensé que no hubiera nadie, obviamente. Y fue gente de Chihuahua y gente que me vio en el show de la embajada y así yo como, ¿what? Este. Nuestros artistas. Bueno, imagino que esos son como los. Sí, los que, los shows que vienen, ajá. Pero, pero sí muy padre, la neta. Entonces ya nos fuimos para allá y después de eso iba a ir a cantar yo a un festival de música en Ucrania. Cuando regresé de España y porque me interesa mucho como todo ese lado cultural de la música, ¿sabes? Y de hecho en Boston cantaba mucho para la embajada y así para cosas como culturales. Y luego se canceló por, por la guerra y todo este asunto. Ah, sí, cierto. Un pequeño detalle. Ajá. Entonces ya fue así como, ok, ahora necesito hacer nuevos planes, ¿ya sabes? Y me puse a grabar mi disco de, de mariachi, que no está terminado. Que justamente me voy a México este sábado a terminarlo. Y, y ya, entonces como que me tuve que poner las pilas rápido. Saqué un EP como de homenaje a Cristina Aguilera en mariachi que me gustaba. Eh, en lo que terminaba el disco de mariachi. Y como que por una cosa u otra se, se empezó a retrasar un poco. El año pasado sí tuve shows. Y, y luego me comprometí. Entonces tuve que hacer como un reajuste de mis planes y así. Y sacar este EP acústico que salió este viernes. Eh, como una onda más folky, más acústica de las canciones de mariachi que he estado lanzando. Y, y me encantó porque pues me gusta mucho el formato acústico. He hecho conciertos en formato acústico y tal.